Sí, 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 mi amor, sí, estoy para casa, sí, estoy cortando el huevón, sí, sí, mi amor, ya, más adelante estoy por ahí, le corto este huevón y voy, ya, mi amor, chao. ¿Qué chucha me da allí, chucha, güey? Ah, bien, que le corte la tuya. Ay, mi chiquita, mi mamá, muchas gracias, madre. Uy, va a quedar limpio, ni ocultita, va a quedar limpio. Uno. Dos. Dos, tres. Tres. Y tres, la pulpitita, pues, porque vea que no soy malo. Ya, ahora sí. Quedó bien guapito. Ay, ay, ay. ¿Y él quedó así o mal? Él quedó así. ¡Oye! ¡Oh, mi chiquita, güey! ¡Ay, chivolo! ¡Ay! ¡Ay, chivolo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!